Ascendimos y además como primeros de grupo y aquí estamos en el capítulo número 20 de modo carrera chicos Vamos a empezar hoy la temporada de primera división y bueno pues ya sabéis que esta temporada vamos a intentar llegar a Europa League Y esas cosillas, pero estamos ya en primera división y vamos a ver que tenemos por aquí, vale Tenemos informe, tenemos premio del torneo, vale, nos han dado 10 millones para fichar Vamos a fichar jugadores que tengo ahora mismo una cultura deportiva leonesa y poco más, vale No quiero inflarme a fichar jugadores que no son reales, así que sin más dilación, vale Tenemos por aquí, solo queríamos agradecerte que hayas salido al club, alcanzaron los objetivos de la temporada Sigue trabajando así el consejo de administración, vale, pues vamos a mirar un poco las noticias, vale Supongo que ya ha salido ya el equipo del año y esas cosillas, así que vamos a ver por aquí Vale, estáis preparados, vamos a empezar ya con los tots, vamos con los tots, los vais a tener ahí uno por uno Así que, por favor, que no haya muchos porque la edición cuesta un huevo Vale, tenemos a Palazzi en la portería, tenemos a Sergio Marcos Bueno, pues esos son los dos tots que va a sacar la cultura deportiva leonesa Palazzi ha sido el mejor portero del año, bueno, también es verdad que le ha marcado pocos goles porque no nos llegaban mucho Y Sergio Marcos, el hombre de simulaciones, pues bueno, esos son los dos tots que estaréis viendo por ahí y muy guapo Jugador de la competición, bueno, bota de oro para Wulbransen, esta no es ninguna carta, así que no tenemos que sacarle nada Y jugador de la competición, que yo ya he visto un pequeño spoiler, es chicos, Sergio Marcos Sergio Marcos ha llevado el Player of the Year, así que tenemos una carta actualizada de Sergio Marcos Con, sí, me he vuelto loco, 98 de media, pero había que ponérselo, o sea, no había que ponérselo El tots ya tiene ahí como 90 y algo, pues 98 de media para el Player of the Year Sí, es una locura, sí, pero aquí la carta mola, la carta mola, eh, la carta mola Bueno, pues ahí está Sergio Marcos, anunciado el jugador de la competición La cultural pone la linda esta campaña, coronarse campeón de la Liga 1-2-3 Ahí está Sadow y Eneko Capilla Bueno chicos, pues vamos a hacer un pequeño entrenamiento, pequeña introducción Vale, hoy creo que solo vamos a jugar un partidillo así de la ronda esta que jugamos Y vamos a simular otro porque es periodo de fichajes y es periodo de iniciar lo nuevo Así que continuamos y nos despedimos de segunda división, chao, chao, chao Y nos metemos ya en la primera división, nos metemos en la Liga Santander Y esos jugadores que ya sabéis que se nos van, tanto un Ayo Albiza como Liberto, Samu Delgado, José Alonso y Andrade Que era uno que se me olvidó quitar del León, del equipo de México Así que hay Mundial, no tenemos, o sea hay Copa Sudamericana, hay Eurocopa y esas cosillas Y no tenemos poder, vale, así que nada Vale, todos estos que se piran, perfecto, no los queremos renovar Aunque los podríamos haber renovado y vender, pero no es lo nuestro Así que venga, vamos a seguir entrenando estos y cuando pase algo interesante nos vemos Así que ya está Pues ponemos fin a la temporada, domingo 30 de junio Y ahí está, hemos llegado a la final de temporada y no podemos estar más edificios con tu rendimiento hasta ahora Tanto los jugadores como el personal te tienen un punto de referencia Y tú has hecho un trabajo excelente al cumplir Que hostia, me he dado la visión del club, ya sea dentro o fuera del campo Nos gustaría mucho que te ayudaras en el club, atentamente la junta directiva Obviamente nos quedamos y chicos, simulamos Se viene primera división con la cultural y deportiva leonesa Let's go Pues ya estamos aquí en la Liga Santander Qué ilusión, madre mía, vamos a jugar ahí en todos los campos La verdad es que mola mucho porque vamos a jugar en todos los campos de primera división Ya sabes que tienen todos la licencia y eso va a estar súper chulo Así que vamos a empezar fichando, vale, vamos a empezar fichando Porque tenemos muchos fichajes para llevarnos En primer lugar tenemos a Dioni Dioni que nos vamos a llevar ya de ya 375.000, nos viene perfecto para el club Así que va a ser el primer fichaje Venga, perfecto, ofrecer cantidad 300.000, vamos a poner 300.000 a ver si lo aceptan Igual sí, igual no 330.000, perfecto Pues le hemos negociado 45.000 menos Así que Dioni, bienvenido al club Primer fichaje, vale Ángel Bastos, Tony Villa, vamos a intentar fichar a todos Vamos a intentar fichar a todos los que han pasado por la cultural Creo que así puede quedar un nuevo carrera más entretenido Y nada, Dioni promesa con 29 años Vale, si tú quieres, de verdad Dos añitos me parece guay Y sueldo, pues no, no queremos cláusula Sueldo 4.000 Lo voy a aceptar, pero cuidado, eh Dioni se ha venido de arriba Vale, tenemos por aquí a Buendía y de Gucci Tenemos laterales que necesitamos un lateral Tenemos aquí a Borja Sanemeterio Borja Sanemeterio que lo tenemos que fichar ya de ya Y tenemos también a Pablo Vázquez, vale Todos estos tenemos que ficharnoslo Un millón A ver ¿Cuánto nos piden por él? ¿Por qué no me se deja ver, tío? ¿Cuánto nos piden por él? Aquí, 900.000 Hombre Vamos a negociar Vamos a negociar Eso, cortamos Y cada vez que fichemos Nos vemos Segundo fichaje Borja Sanemeterio Welcome to the cultural y deportiva leonesa Vale Fichaje, lateral derecho Siguiente Siguiente queremos que fichar De los que acaban de fichar ahora mismo Pablo Vázquez Venga Eh, 650.000 No está disponible para no me fastidies, tío ¿De verdad? ¿En serio, tío? Hay que ser desgraciados Hay que ser desgraciados Venga Ideguchi Ideguchi Eh, 2 millones Cuidado, Ideguchi Cuidado Buen día 7 millones por buen día Madre mía Tony Villa 10 millones Bastos Es que bastos Ya tenemos lateral derecho, tío Iker Warrochena Iker Warrochena Iker Warrochena Iker Warrochena, chicos Y me acabo de enterar Que tenemos 28 millones de euros Para fichar Así que Se van a venir Ideguchi Tony Villa Y todos los demás Hay para que hacerlo realista, chicos 11 millones Tony Villa Vas a venir con nosotros Vas a venir, Tony He ofrecido 9.000 euros de salario A Tony Villa Y me ha dicho que no Que es muy poco O sea De verdad ¿Me estás diciendo eso? Vamos a por bastos Qué vergüenza, tío O sea, ¿cómo me puede decir Que es poco 9.000? Ahora tenemos que esperar A que pase una semana Para poder intentar ficharlo otra vez Qué asco Madre mía, bastos Hijo, ¿cuánto me ha pedido? Me ha pedido muchísimo Vale Antes de seguir fichando Es que no tengo No tengo dinero para salario ¿Vale? Tenemos pasta Pero no tenemos ¿Dónde está esto? Economía, ¿no? Creo que aquí es Eh... Transacciones, presupuesto Vale Vamos a poner 20 millones Y luego 124.000 para los Esos Porque claro, hemos ganado Nos han dado pasta Pero nada Seguimos fichando, chicos Ya tenemos abastos Vamos a por Emiliano Buendía 9.000.000 Welcome to the club Emiliano Buendía Estamos... Los estamos tirando todos, chicos No es que Ideguchi Que no sé qué ficha Ideguchi A ver, estuvo nada y menos en la cultural Pero... Pero yo qué sé, tío A mí me molaba Me molaba el pequeño Ideguchi ¿Lo fichamos? Lo fiché Si tenemos dinero de sobra Encima solo vale 2.500.000 Decidme si me falta alguno Por los comentarios Que ahora mismo no caigo Creo que son todos los que... Los que tenemos Así que nada Vamos a fichar aquí a Ideguchi Vamos a poner dos millonitos, chicos Vamos a poner aquí... Ya os digo, dos millones A ver si nos lo aceptan Y si no, pues nada Aceptamos y ya está Mira, nos lo aceptan perfectamente El representante del Leeds United Y necesitamos centrales Así que vamos a ver Qué centrales hay ahora mismo Interesantes para... Para poder fichar Con... Creo que tenemos... 9.000.000 Tenemos de... De chi Vamos a poner importante Como es que he cometido dos años importante Pues no sé yo, eh Bueno, ahí está Ideguchi Con el bigotillo Que sale ahí Yo tengo una foto con Ideguchi No sé si lo... Si lo sabéis Me lo salió en el centro comercial Cuando vino León Y... Y nada Ignoramos cláusula Ahora dice que quiere cláusula Rechazamos cláusula No queremos que nuestros jugadores Se vayan mal ¿Vale? No queremos que se vayan mal Y... Sueldo pues 10.000 10.000 De lujo De lujo Cobrabas 18.000 Y ahora quiere cobrar 10.000 Vale, pues nos quedaría Tony Villa Con los 9.000.000 que tenemos ¿Vale? Así que de lujo Y... Y nada La verdad es que se nos queda una plantilla Bastante amplia Ahora sí Ahora sí que sí Pero nos sigue haciendo falta Un central ¿Vale? Nos hace falta un central Tenemos todos estos jugadores ¿Vale? Obviamente la cantera Aquí va a tener menos protagonismo Pero porque hemos fichado ya A gente que... Que ha pasado por la cultural Y que obviamente se merece estar En el equipo En esta primera división Creo que le estoy dando Un rumbo bastante interesante Con jugadores que están Y que han pasado por la cultural Creo que puede estar bastante chulo A mí me está molando muchísimo Jugar esta... Esta serie Esta... Este modo carrera con la cultural Y ya sabéis Ahora en primera división Pues ya podemos pasar por todos los campos ¿Vale? Tenemos todos los campos de primera división En la siguiente temporada Si llegamos Pues podremos jugar Champions Y Europa League Además súper guay ¿Vale? Vamos a las invitaciones por aquí Vamos a coger siempre El que más pasta dan Y... Pues eso Para fichar a Toni Villa Y sobre todo un central Que con el... Con el dinero que ganemos en el torneo Pues ficharemos así Ficharemos contra la Mechs Contra el Gerenc Y contra el Roy Alan Beres Partido que jugaremos uno ¿Vale? Jugaremos uno Llegada de jugador Precontratado Pablo Vázquez Diaguadu Claro Si es que ya los había contratado Con nosotros Es que soy tontísimo Si es que ya estaban fichados Hombre Yo aquí intentando ficharlo otra vez Y ya les habíamos fichado Estamos bobos Bueno pues aquí está Pablo Vázquez Y Diagne Diagne que al final No lo fichó la cultural Pero bueno Nosotros sí que lo fichamos Y... Y aquí está Pablo Vázquez También de central Ya no necesitamos centrales ¿Vale? Tenemos además Podemos poner algún lateral De central y tal Y el último fichaje Que será el fichaje más ilusionante Para todos Yo creo Que es este Tony Villa A ver cuánto tiene que tardar Cuánto... Cuánto puede tardar Eh... Porque bueno Lainel sigue estando ahí Pero bueno Nada Esto los vamos a quitar todos Y nos queda solo Tony Villa A ver cuánto tarda En... En pasárselo el cabreo ¿Vale? Así que venga Vamos a simular Y hasta que pase algo interesante Como esto Oferta de traspaso por Jiménez Nada, nada, nada Nos complace ¡Uh! Tenemos 19 millones más para fichar Nada, nada, nada A no ser que sea una Una oferta espectacular No vamos a vender a ninguno Yo creo que Que sería lo más justo ¿No? Entonces pues eso Creo que más que jugar Lo voy a simular Este primer partido O sea, este primer capítulo Va a ser más de... De fichar ¿No? Yo creo que... Yo creo que sí Venga, por favor, Tony Pasa... Que se te pase ya Vamos a por... A seguir Aquí seguimos Hamadi quiere... Quiere ceder al Athletic Club Lo voy a ceder ¿Vale? Lo voy a ceder a... A Hamadi Creo que es muy interesante Que me vayan pidiendo cesiones y tal Porque... Porque eso está muy bien para la cantera Y ya tenemos partido contra el Ghent ¿Vale? Partido contra el Ghent Que es el más difícil de todos Pero bueno Voy a simular este Y luego jugamos los otros dos Aridane nos dice por aquí Tal... Muy bien Sergio Vega Bueno Ya me empiezan a pedir todos Que quieren jugar Tenemos una plantilla muy amplia Ya lo sabéis, chicos Y... Cuidado Venga, tío, por favor Ya déjame, déjame Por favor, déjame Tony Villa Vale, partido importante Nos vamos para abajo Venga, pues estamos ya aquí abajo Vamos a jugar con... Con los titulares Voy a... Voy a modificar la plantilla suplente Yo creo, ¿No? Con... Con otros jugadores ¿Vale? Como por ejemplo... Bueno, Jamani que sigue por ahí Y es que claro Hemos fichado todos estos Tengo que hacer una remodelación Entra del equipo De momento Bueno, ya lo haré para la temporada No me interesa esto Ahora mismo Vamos a... A jugar el partido Vamos a simularlo Mejor dicho Y seguramente nos gane Porque el Ghent Pues es el mejor equipo Que hay en esta... En esta copa Así que seguramente nos gane Pero bueno Se puede Estoy en ahí a Pozuelo y Kono Ya sabéis como es Pozuelo Siempre un travieso en los sobres Y nosotros, bueno Nada, tenemos una buena plantilla Pero no sé yo Si conseguimos ganar el partido De momento 0-0 Ya está el gol de Ingerganz 10 Y un empate Un empate estaría bien Un empate estaría bien Uf, acaban de fallar un penalti Malinowski Roja para ellos Vamos, un golito Vamos Un golito Está con uno menos Hombre, no, pero el 0-2 no O sea, les expulsan a uno Y encima me marcan el 0-2 Pues nada Es lo que hay Es lo que hay No, ya sabía yo que esto no... Esto no... No, no Esto no Vale, lo bueno es que los otros han empatado Vamos a seguir mejorando a estos de la cantera Y... Y eso Lo bueno es que los demás han empatado Así que podemos simular otro Y si... Bueno, no sé Vamos... Vamos a simular Vamos a simular Es que me encanta simular, chicos De verdad Me encanta simular Me encanta simular Oferta de cesión por Hamadi A... Aceptada Si está ya lo... Ah, vale Que son de aquí Me he puesto, me he puesto, me he puesto Chicos, tranquilos Tranquilos, de verdad Tranquilos Estamos en pretemporada ¿Sabéis? Estamos en pretemporada Chill, chill, chill Total Vale, vamos a poner estos por aquí Un segundito Vamos a... A meter por aquí A Borja Sanemeterio Vamos a meter por aquí A Pablo Vázquez Vamos a meter también a... Vamos a meter a Ángel Bastos, chicos Porque es el único central Que tenemos así Interesante Porque al otro no sé si lo subimos No lo hemos subido aún Vale, pues vamos a meter a Ángel Bastos De lateral Y a Borja Sanemeterio De aquí Luego lateral izquierdo Recuerdo que Viti se nos ha ido Así que necesitamos también Un lateral izquierdo, chicos Necesitamos un lateral izquierdo Me voy a poner a Guarrochena De parche Porque sí Porque podemos Vamos a poner también por aquí a Aridane Vamos a meter Es que ahora tenemos una plantilla increíble La verdad es que tenemos una plantilla brutal Este por aquí Y el pequeño... Este vamos a meter a Ideguchi Vale, va a debutar Ideguchi Vamos a poner también aquí a Bion Y todo esto es para que vayáis viendo un poco la plantilla Vale, no es por ser pesado Pero es para que vayáis viendo un poco la plantilla Y todo lo que tenemos Hamadi que se va a ir del club Así que metemos por aquí a Sergio Vega, por ejemplo Así que se nos queda una plantilla bastante chula Guardamos este sistema de juego Que es como los suplentes, entre comillas Aunque más o menos seguirán ganándolo al puesto Y vamos a simular este partido Partido bastante sencillito, ¿no? Contra el Roya Lamberes Espero ganar, sinceramente Y Hamadi se ha ido cedido Noticia muy interesante Así que muy chill Manu García ficha al Gamte Bueno, al Gamze este ficha a Manu García Vamos Tenemos que ganar este partido Sí o sí Tenemos a Idane ahí de titular Hay jugadores que no conozco O sea, es que no conozco a nadie El otro equipo Vale, bien Golito de buen día Debut con gol de Emiliano Buen día, que vuelva a la cultural No, hombre, no Bolinji, Bolinji No, no, Márquez Tienen a Randriambololona Cuidado con ese nombre Y a Nazarina Que es la hermana de Ronaldo Nazario Como perdamos este partido Nos eliminan de la Copa Y sería muy triste Así que espero ganar Por favor Oye 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 Ay, Dios mío de mi vida Empate El último tenemos que ganar Sí o sí Y que gane El que ha ganado el primero Correcto Vale, ha ganado el Gendt Menos mal Y ahora tenemos que ganar a la Mienz Y que el Gendt gane al Royal Amberes Porque si no La palmaríamos Supongo que pasará Porque el Gendt es bastante superior Y nos dan otra vez El cargo de Hungría Yo creo que esperar a una más A una mejor Yo creo que Que sería lo óptimo Así que bueno Este partido lo jugaremos En el capítulo siguiente Porque ya se está alargando Con tanto fichaje Y tantas cosas Así que vamos a hacer lo último Ojo, Carles, planas ahí Vamos a lo último Vamos a intentar fichar A Tony Villa Espero que ya me deje Han pasado tres semanas Tony No pasa nada Recupérate del disgusto Correcto Ya nos deja Let's go Tony Villa Se viene a la cultural Vamos para arriba Para arriba Para arriba Momento tenso Enviamos oferta ahí Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Tony Villa Es nuevo jugador de la cultural Y deportiva leonesa Chicos Todos los fichajes Que hemos querido hacer Y han pasado por la cultural Lo vamos a tener En nuestra plantilla Para esta temporada Gente Que pedazo de serie Nos está quedando A ti La verdad es que me está encantando Vamos, vamos, vamos Nos falta un lateral izquierdo Vale Solamente nos falta un lateral izquierdo Y bueno Un central Si que nos haría un poquillo de falta Y tenemos Un poco Un poco de dinero Tenemos un poquito de dinero Tenemos poquito de dinero Tenemos poquito de dinero Que bueno Esto se hace así un poquillo Y nos quedan Nos quedan Tres millones Para fichar Pero tenemos Una cosa Muy importante Que se llama Cantera Y hay un jugador Que es muy bueno Que tenemos En la cantera Así que No sé dónde está Adrián Álvarez Por favor Dónde se miraba esto Acá hay mi juvenil Dónde está Adrián Álvarez Porque me rayaría mucho Si no está Dónde está Adrián Álvarez Nuestro central Adrián Álvarez Adrián Álvarez Aquí está Vale Pues este jugador Va a tomar mucha más importancia Y además vamos a Tener que fichar Un lateral izquierdo más Porque no tenemos Un lateral izquierdo Así que Esos dos millones Serán para el lateral izquierdo Podemos buscar también Juveniles Que sean laterales ¿Vale? Por ejemplo este Que es el mejor Y podemos buscar Pues laterales Yo que sé De Pues mismamente Egipto No, Egipto ya fuimos De Costa de Marfil Venga Un lateral de Costa de Marfil Mismamente Seis meses Perfecto Y eso Queremos laterales Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Muchísimo el capítulo Yo me lo he pasado de lujo Grabando Llevo media hora Con el modo carrera Fichando y tal Y bueno El siguiente para el siguiente Ya será Jugando contra este Amiens Y Y todo eso O sea Tenemos Un auténtico Equipazo ¿Vale? Ahora sí que si tenemos Un auténtico equipazo Me voy a poner a ordenar esto Y luego ya Lo veréis en el siguiente capítulo Así que nada Gracias Muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Gracias por el apoyo En el vídeo de ayer Y por el apoyo Que estamos dando El canal últimamente Cerquita ya De esos 10.500 Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Aupa Cultural Y nos vemos En el próximo vídeo Que será mañana Con un resumen De FUT Champions Gracias a todos Y chao 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 Un saludo a todos Un saludo a todos